Hoy, con especial complacencia, he venido aquí a nuestro cantor militar de nuestra tercera división en Popayán a hacerle un reconocimiento especial a los hombres que con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo cumplen la misión constitucional de proteger a los colombianos y de estabilizar los territorios Estos hombres que se reconocieron en el día de hoy son apenas una representación de todo lo bueno que hacen ustedes por esta región y por Colombia La dinámica operacional de las últimas semanas ha sido muy importante Se han logrado afectaciones al ELN, a la Segunda Marquetalia, a la de Goberto Ramos Y quise venir personalmente a agradecerles a los hombres que se destacan por su liderazgo táctico por estar allá al frente de las operaciones y liderar con ejemplo y sapiencia a nuestros soldados Muchas felicitaciones por lo que hacen por esta región y por Colombia Dios los bendiga siempre, un fuerte abrazo Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad